Música 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 Un viento que ven y se va conmigo a la luz Yo te veo que esos ojos me miran por tanto Y hoy me siento que se me cajo al viento Yo te veo que esos ojos me miran por tanto Y hoy me siento que se me cajo al viento Yo te veo que esos ojos me miran por tanto Y hoy me siento que se me cajo al viento Yo te veo que esos ojos me miran por tanto Y hoy me siento que se me cajo al viento Yo te veo que esos ojos me miran por tanto Y hoy me siento que se me cajo al viento Yo te veo que esos ojos me miran por tanto Y hoy me siento que se me cajo al viento Yo te veo que esos ojos me miran por tanto Y hoy me siento que se me cajo al viento Yo te veo que esos ojos me miran por tanto